Vargas Se llama nuevamente solo, échale un momento, por favor Hoy nuevamente me cuento solo, no entiendo dónde yo te fallé Yo que pensaba que tu hermana, mi amor entero te lo entregué Te deseaste mi amor sincero, y me cambiaste, y ya te moriré Te amo bonito, y siempre salió, echaste al deseo, en nuestro querer Solo me encuentro solo, solo me dice ya sin favor Y esto es para que te vaya a morir, chiquitita Yo no te guardo ni cura el tarot Yo no te deseo, que te hagan feliz Que si algún día, te hacen lo mismo Recuerdes que el daño, que me hiciste a mí Te deseaste mi amor sincero, y me cambiaste, y ya te voy a creer Te amo bonito, y siempre salió, echaste al deseo, en nuestro querer Solo me dice ya sin favor Solo me imagino tu Solo mi triste y así, tu amor Llorando, hombre, por tu lloro Llorando, mi serán en el culo Salve, nuestro padre, de las rodas bonitas de Maravill